Porque aquí llegó la salsa, llegó el sabor. Gordito. Él es la voz principal de Eric Sánchez y su orquesta. Pero a mí me gustaría hablar algo con él primero. Ah, sí, ¿de qué vas a hablar? Sí, lo que pasa es que, bueno... Lo vas a conquistar. Conquístame. Le vas a echar veneno. No, yo creo que usted está hasta casado, ¿verdad? Que sí, yo lo vi en las redes sociales de él con la esposa y todo. Está casado. Así que haga mejor usted y deje estar, que después las esposas lo odian a uno. Que nadie se dé cuenta, casado mejor bocado.